Bangladesh Desde que logró la independencia en 1971, Bangladesh se ha modernizado. Las calles están llenas de vehículos y con una población de 180 millones de habitantes, el país es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Además, actualmente el gobierno tiene grandes expectativas para el futuro cercano. El día de 2021 no es un número mágico, es básicamente el 50º aniversario de la independencia. Para lograr el estatus medioambiental, lleva un conjunto de indicadores sociales. Esos indicadores sociales incluyen signos de nutrición saludable en la población, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, la creciente población del país constituye un desafío. Con menos tierras en la que cultivar alimentos y más personas a las que alimentar, la producción se ha intensificado, lo cual conlleva el riesgo de que se apliquen normas de inocuidad alimentaria menos estrictas, perjudicando así la salud, especialmente de los más jóvenes, que son también los más vulnerables. El Códice Alimentarius El Códex Alimentarius es un organismo internacional establecido en el marco de una asociación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Elabora normas y directrices destinadas a garantizar alimentos nutritivos e inocuos para todas las personas, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores y garantizando prácticas leales en el comercio de alimentos. En este punto, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional establecido en el comercio de alimentos. Kanika Makal pertenece a una comunidad de productores de camarón que recientemente ha recibido capacitación en materia de inocuidad de los alimentos y mejora de la producción. En inglés, el proyecto de la Salud es un organismo de la salud, y el proyecto de la Salud es un organismo de la salud. Y ahora, su producción se vende en los mercados de todo el mundo. El camarón y los productos pesqueros constituyen actualmente el segundo producto más exportado del país. Y el cumplimiento de las normas del Códex ha resultado clave para este éxito. Un componente fundamental del comercio seguro es la rastreabilidad. Se capacita a los productores para que mantengan registros de sus actividades, de forma que cualquier problema relacionado con el producto se pueda rastrear hasta el estanque del que procede. Para mejorar aún más la rastreabilidad, a estos productores de camarón se les han proporcionado tarjetas de identificación personalizadas con un código de barras. En todas las etapas de la cadena se dispone de sistemas para cerciorarse del cumplimiento de las normas. Este punto de recogida es el lugar donde el camarón se subasta para los compradores. Aquí, la higiene se garantiza mediante el uso de superficies limpias de metal y cajas de plástico, que están claramente marcadas, asegurando así que el producto se pueda rastrear desde el consumidor hasta el estanque del que procede. Los centros de elaboración del sector privado también disponen de amplios sistemas de control de calidad en vigor a fin de garantizar la inocuidad para el consumidor. Mientras se cumplen las normas y se mejoran las exportaciones, los beneficios sociales se pueden ver en las aldeas de todo el país. Mediante el cumplimiento de las directrices y normas del Códex Alimentarius sobre Inocuidad de los Alimentos, el Gobierno de Bangladesh está mejorando el acceso a alimentos adecuados e inocuos para todas las personas. Gracias a este enfoque, ahora muchos de los ciudadanos más pobres del país llevan vidas más saludables y están aumentando sus ingresos. Todos estos son factores esenciales que han de contribuir en medida importante a que Bangladesh logre entrar en la categoría de país de ingresos medianos para 2021.